¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! Hoy estoy triste y es que resulta que, pues nada, digo, va, voy a echar unas partiditas a mi queridísima Xbox 360, ¿vale? Para recordar viejos tiempos y la consola ya no me funciona. Ha muerto, señores. Ha muerto mi Xbox 360. Mi queridísima Xbox 360 ya no enciende. O sea, ya no enciende. O sea, está todo enchufado, ¿eh? No creéis que es mentira ni nada, ¿eh? O sea, está... Mirad. O sea, no sé si se puede ver, pero está todo bien enchufado, ¿eh? O sea, es real. O sea, se me ha estropeado la Xbox 360. No sé si será porque hacía tiempo, ¿vale? Que no jugaba ella. Pero nada. O sea, no se enciende ni con el mando ni nada, ¿eh? O sea, mirad. Y es una lástima, la verdad, porque me da mucha pena, ¿no? Es una consola a la cual le tengo muchísimo cariño a la Xbox 360. Si no recuerdo mal, me la compré... Bueno, a este modelo exactamente no. Bueno, el primer modelo de Xbox 360 me lo compré en el año 2005. 2005, o sea, joder, cómo pasa el tiempo, señores. 2005. Y nada, me acuerdo que me la compré con el Gears, con el Gears of War, que impresionante, amigos. O sea, eso era una auténtica locura. Gráficamente era la hostia. O sea, me acuerdo que estaba con un colega y los dos estábamos fripando. O sea, estábamos fripando porque, claro, venía de PS2, ¿no? Venía de PS2 y di al salto a... Bueno, venía de PS2 y de la primera Xbox original. Y di al salto a la nueva generación con Xbox 360. Y la verdad es que, o sea, fripamos, fripamos en colores. O sea, eso sí que fue... Eso realmente, señores, sí que fue un salto de generación de consolas. Y no último que nos han hecho de Xbox 360 y de PS3 a PS4 y a Xbox One. Sobre todo con los primeros modelos de One y de PS4. Luego ya sí, con la One X, pues ya sí que se ha notado un salto grande. Pero las primeras consolas de nueva generación de PS4 y Xbox One, realmente, prácticamente, no noté apenas diferencia en tema de gráficos y todo eso. Vale, sí, se veía un poquito más, pero no fue un salto tan grande, ¿no? Como el que hubo con la anterior generación. Y realmente, para mí, Xbox 360 fue la mejor consola de esa generación, de la generación de PS3, Xbox 360 y de la Wii. Aunque la Wii iba a otro mundo, como ya Nintendo ha decidido ya no ir al mismo nivel, ¿no? Digamos, de Sony y Microsoft, sino que va a su puta bola. Y para mí, Xbox 360, pues me ha hecho vivir, o sea, unos momentos muy buenos. Es una consola a la cual, podría decir que es mi consola favorita, Xbox 360. O sea, le tengo un cariño enorme. Y de hecho, pues la voy a dejar ahí. O sea, quiero recordar sus buenos momentos. Miraré a ver si la puedo arreglar, sinceramente. A ver si la puedo arreglar y si no me cuesta mucho, la arreglaré y ya está. Porque es una consola, lo cual es que le tengo muchísimo cariño y no me quiero deshacer de ella. El lado bueno, el lado bueno es que gracias a Microsoft y gracias a su retrocompatibilidad con la Xbox One, ¿vale? Pues voy a poder disfrutar de sus juegos, los de los juegos de Xbox 360 en la Xbox One y encima mejorados. Así que, por ese lado, la verdad es que, pues aún voy a poder recordar a la Xbox 360 de ese modo, ¿no? Y encima, pues en mejor calidad. Pero, sinceramente, lo dicho, para mí Xbox 360 es una de mis consolas favoritas, si no la que más. O sea, le tengo muchísimo cariño. Y ahí la voy a dejar porque es preciosa, es súper bonita y es increíble, en serio. Es una consola bestial y para mí, pues es que es una técnica pasada, en serio. Y la verdad es que considero que, para mí, Xbox 360, en cierto modo ha sido, bueno, en cierto modo no, ha sido mejor que Xbox One. Bueno, mejor que Xbox One y que PS4. O sea, realmente esta consola me ha dado muchísimas más horas de diversión que cualquiera de las nuevas consolas de nueva generación. Y bueno, amigos, esto era lo que os quería comentar, que se me ha estropeado mi queridísima Xbox 360, pero que, que gracias a la retrocompatibilidad, pues podré seguir jugando los juegos en la Xbox One. Cosa que si eres usuario de PlayStation 3 y si te se jode la PlayStation 3, estás jodido porque la PS4 no tiene retrocompatibilidad. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, compartir y como dirían los fanboys de Sonia TT. Venga, todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater. Tete, tete, eres un puto hater. Adiós.